Por la primera fecha de la Elite 2, Defensores de Olivos se medía contra UGA. Allí estuvo Romy Casauvón para traerte estas imágenes. Empezaba ganando Defensores de Olivos con esa bomba de Sebastián de la Rúa. El segundo llegaba por intermedio de Ignacio Díaz Oliva. 2 a 0, ganaba el conjunto de la camiseta camuflada. Qué linda que es la remera de Defensores de Olivos. Pero claro, llegaba el descuento del equipo de Fenneli. Santiago Belian anotaba con esa media vuelta. Sin embargo, el pichichi Gonzalo Cirito la empujaba. 3 a 1, ganaba Olivos. Descontaba Javier Suárez. El partido 3 a 2, todo esto en el primer tiempo. Todo esto en el primer tiempo y había más todavía. Porque fíjate lo que va a hacer Juan Manuel Lavaque. Un gol insólito. Un gol insólito. Porque pudo haber ido para las burradas, se caía el número 15, se reía. Pero terminó siendo gol de Defensores de Olivos que ganaba 4 a 2. En el segundo tiempo, Caraghecian descontaba. 4 a 3 el partido. Pero finalmente, Agustín Díaz Oliva iba a poner cifras definitivas. Para lo que fue victoria de Defensores de Olivos por 5 a 3 ante UGA. Agustín Díaz Oliva.